Un rato de felicidad Un rato de felicidad Un rato de felicidad Un rato de felicidad Además vamos a cocinar un plato riquísimo Seca López con jamón Un postre, una marquilla de chocolate Hola, ¿qué tal? Vamos a comer ¿Sabés que el otro día Cuando fueron los broadcasting Yo me quedé así en la cámara de Mauro A la cara está igual Bueno, le vengo a contar una historia de la selva Uno del salón Yo quiero que a partir del lunes que tenemos el programa Con la escenografía diferente Me colguen una liana, ¿se puede ser? ¡Sí! Y quiero ir a decir ¡Shane! Y yo soy Tarzán Bueno, uno bueno ¿Sabés por qué Tarzán no usa cuchillo? Porque tiene achita Buenísimo Bueno, nos seguimos con la historia Bien, bravo No, venimos bien Bueno, y ya que estamos en la selva El señor lo rodea a los jíbaros Y están con las lanzas así ¿Quién están los jíbaros? Los jíbaros Los chiquitos Pero te hacen chiquitos A vos, te hacen pelota Y están así El tipo dice ¡Ay, de esta no me salva ni Dios! Y se abre el cielo Y se escucha ¿Cómo podés ser tan desconfiado Eso de que no te salva ni Dios? Te estás apurando Dios, Dios Sí, ¿sabés lo que tenés que hacer? Sacarle la lancha al jefe Y clavársela en el piu Le arrebata la lancha ¡Claro! Se lo acabó ¡Ay! Hace el jefe Bueno, ve Ahora no te salvan ni Dios ¿Yo qué? Hasta para el fin Claro Pobre tío ¡Mis una cosa! Ahí estamos ¡Cobre! Me dio mucha lástima Bueno, no sé a dónde vamos ¿Quién es donde está? Ay, vamos para allá Vamos para allá No, vamos para allá No, te voy a ir allá ¡Ven, ven, ven! Venga, va por un solo lugar Vení que te quiero reventar ¿Te quieres? Vení acá Vení, no te escapes Vení acá Yo te digo algo Yo quiero que el café de hoy esté rico Vamos para acá Tomate la patillita Tomate la patillita, querida ¡Tato, Jan! Mi prestigioso periodista ¡Tato! Fuiste a la verdulería, Tato Yo voy por la verdulería Ya te voy a pasar a explicar qué es esto Bastante mal el verdulerio Te vendió todo feo ¿Todo feo? Es el de la gina de mi casa Así que voy a ir a quejarme El perejil mustio Bueno, no importa Ahora vamos a hacer algo Novedad es viernes Vamos a zafar un poquito hoy Vamos a zafar un poquito hoy De los datos del día a día Y vamos a detenernos en algunos datos puntuales Que son importantes Viste que por ahí uno está Pi, 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 pi Con la actualidad Y se olvida de ciertas cosas Bueno, te cuento que tengo acá Esto es la declaración jurada del presidente de los argentinos Eduardo Dualde Los funcionarios tienen que presentar ante un organismo del Ministerio de Justicia Una declaración jurada donde dicen todos los bienes que tienen Casa, auto, plata, efectivo, cuentan los bancos y demás Dualde lo hizo hace unos días atrás Donde hace su declaración y la de su mujer, Chiche Chiche Dualde Cuéntala de los dos Los bienes de él y Chiche Exacto Esto es importante para saber Si que mañana no se aparezca con una mansión de 20 millones de dólares O que mañana no descubramos que tenía una mansión de 20 millones de dólares No hay que tener presente estos datos Bueno, te cuento rápidamente Él tiene un Volkswagen Passat año 2001 Que vale más o menos 35 mil pesos Y nada pasa a su nombre salvo la inmobiliaria que tiene él en Banfield Pero que supuestamente ahora no trabaja Así que esos son solo sus bienes personales No a Chiche que tiene La casa de Lomas de Zamora de toda la vida Que son 760 metros cuadrados la casa Y está la evaluación fiscal es de 500 mil dólares Debe ser bastante más Porque viste que la evaluación fiscal cuando te llega Siempre es muy bajita Exacto Bueno, y la casa que tienen en Pinamar Un chalé frente a la costa Los que no lo conocen Es un chalé en la zona más linda de Pinamar Que da justo al mar Está bastante lindo Son 250 mil dólares lo que vale 250 metros cuadrados con una vista de primera Después tienen, y escuchá esto Tienen un cementerio privado Tienen el 25% de un cementerio privado en Pilar Esto es más o menos 730 mil dólares El socio de ellos en este emprendimiento es Quien es hoy el número 2 de la SIDE Jorge Rodríguez, que es un amigo histórico de Dualde Que era intendente de San Vicente Donde ellos tenían la quinta Él organizaba los asados y los partidos de fútbol Amigos de toda la vida De truco y de buraco con Chiche y demás Gente del entorno Bueno, y además Dualde declaró que el año pasado ganó 270 mil dólares Con unos bonos que vendió y con tres autos que tenía De los que se desprendió el año pasado Así que en total más o menos hice la cuenta 1.700.000 dólares en matrimonio Dualde No nos olvidemos para que el día de mañana no aparezcan con bastante más que esto Si es así es que o robaron algo Esto es lo que tienen declarado Vamos a ver si es cierto Si no cambia es que hicieron las cosas bien ¿Qué hago con esto acá? Vos decís te voy a hacer la competencia No, no pienso cocinar No sé hacerlo como vos Esto que tenés acá es un paquetito de perejil simbólico Que compré en la quina de mi casa Y este es otro ¿Qué pasó Tato? ¿Por qué viene el perejil? Este paquete de perejil vale 30 centavos el kilo Sí Y este que tenés acá vale 3 pesos el kilo ¿Por qué? 30 centavos el kilo, 3 pesos el kilo Hay un 1000% más caro es este ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Este es el que compras en el mercado central Vos vas al mercado central y compras el perejil a 30 centavos el kilo No, si perejil te lo regalan Tato Bueno, eso en la verdulea A mí me lo regalan El perejil, los verduleos amigos te lo regalan En el supermercado Vos vas al supermercado Tengo la lista acá Mirá, te la voy a mostrar Esto es de un organismo de defensa de usuarios y consumidores La Amadeuco Hicieron un supermercado por supermercado El perejil vale 3 pesos el kilo 2.97, 3.49, 2.89, 2.99 según los supermercados Promedio 3 pesos ¿Pongo un supermercado? ¿Qué pasa? Ponés un supermercado ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Por qué te cuento esto? Porque supuestamente O sea, el supermercado va al mercado central Compran grandes cantidades Divide Tiene un costo Generalmente Lo que hacen los supermercados es Al valor que compran Le aumentan entre un 50 y un 100% Están aumentando un mil por ciento ¿Por qué te cuento esto? Viste que siempre le echamos la culpa a los políticos A los banqueros A los que votamos a tal o cual candidato Bueno, hay otros vivos Que son muchas veces empresarios Que hacen que los aumentos sean increíbles Bueno, no están justificados Están haciendo desastres de este tipo Te traje dos paquetes de acelga La acelga vale 0.23 en el mercado central 0.23 Y 0.77 en un supermercado Y 1.27 en otro Tenemos un aumento del 400% Es un disparate ¿Qué pasa? El gobierno no controla precios Porque dice que no los tiene que controlar Ah, te voy a decir algo Sabes que ahora hay visitas guiadas En el mercado central Bueno Se están poniendo eso Y bueno, es una salida O a los mayoristas Comprar en cantidad Dividir con los vecinos Con los amigos y demás El gobierno no controla Dice que no lo quiere controlar Ocurren estas cosas Por eso estamos como estamos Tratemos de salir para Frenchy Vamos, hagamos una visita guiada Vamos al mercado central Compremos todos Vamos a salir Hay que socializar un poco Vamos a salir Día viernes Vamos a salir Y ahora sí Chau, Tato Te digo hoy A qué te hacen a comer Bueno, vale Ahora sí ¿Dónde está Teresita? ¿Dónde vino? ¿Dónde vino Teres? Acá, por favor Lo que pasa, mi amor ¿Cómo estás? No puedo hablar muy fuerte Porque me acabo de afanar Un bolso, chicos Tato, no lo saques De ningún diario Te pido No, no, no Tere, no Me fui resenando A ver que tiene No, no Me sentate Te quiero contar algo Chicos, por favor Que sienten nosotros Le afané el bolso A Bielsa Antes de irse a Japón Al director técnico de Bielsa Y este me viene a barro Pasar deporte Y este es lo que usa la noche Exactamente lo mismo Tiene una variación de colores Ah, bueno Este me viene bien a mí Y dice que es fanático De los videos Bueno, acá le encontré uno Del barnizba del abuelo Acá el cumpleaños de 15 No, no, no El mensaje El mensaje Debe ser alguien Que le mande un mensaje Este es el cumpleaños De un amigo Bueno Tamaña Le voy a tamaña Tratá de no leer todo Mi amor La casa El cumpleaños de 15 El casamiento de la abuela Bueno Fanático Detectives del sexo ¿Qué? Bueno Chicos Yo no quería decir Pero se llevó 200 Detectives del sexo rubro 1 Detectives del sexo 2 3 Toda la variación Mirá lo que Mirá lo que encontré Mi alma El diccionario Japonés y inglés ¿Sabés lo difícil? No, japonés y español Bebé Ah, claro Tenés razón Japonés y español Pero pasa que como yo Yo hablo transducido abajo ¿Viste? Japonés y español Es muy Es muy difícil No No descubras todo No hay que mostrar La ropa interior Esto no entiendo ¿Mierda? Ay, tiene para la noche de amor Ah, sí Son 40 días Claro, son 40 días Bueno Esto lo dejamos libres Mirá lo que es esto Los calzoncillos de vieja No No mostrémos Mirá lo que son Esto es tener ganas De jugar bien ¿Qué cosa es? A ver La toalla Porque es un limpio Total Las medias Es un divino Y mirá lo que encontré Los famosos chupetines Viste que Claro, él dejó de fumar Y le da el chupetín Todo tiene que ver Con la bola Le da la bola Y ya con todo Así que mirá Mirá lo que tiene No puede ser Dulce leche Claro Va a vender dulce leche Lo vende en dólares Trae acá Es un dinrán Vos con esto Te compras un departamento De los ambientes Ay no, se mueve ¿Y esto qué hacemos? No se... Ay, un mati también Ay, qué lindo No, no, no No, es un divino Tere, ya hace la denuncia ¿Qué hacemos? No, uy Bueno Bueno No No, Tere Eso no Vamos a mirarla Pero No Es muy asqueroso Chicos ¿Cuántos días van a estar Sin mujeres? ¿40? 40 No, no, no Pará, pará un poquito Que el otro día Escuché Viste Vieron que yo Escuché muchas cosas Ustedes les parece Que yo no absorbo Pero yo absorbo Sí, absorbe Absorbo todo Absorbo Yo escuché el otro día ¿Viste que no los quieren dejar Tener relaciones sexuales? Sí, no tienen Bueno, no te cuentes El otro día Escuché que es más esfuerzo físico Hacer lo otro Que estar en relaciones sexuales Ah, lo otro Es cuando uno está solito Cuando uno está solito Claro Viste Chicos, no digan a nadie Que robé el cojo Ah, no, vos sentaste No, no Vos sentaste Porque tenemos que hablar De algo que es mucho más importante ¿Yo? ¿Qué es lo más importante? Bueno, no, no te lo sé Pero no, bueno, justamente Ayer me trató Ayer me trató de vaca No, no Por favor No, no, faltaba más Yo te quiero Bueno, te voy a contar Un punto de deporte Tienes que linda bota tener Qué linda bota Bueno, Tim Sí, parecés el chico que No, bien, bien Todo bien No, no, no Yo voy a pegar una trompada No, no Yo no quiero hacer acá Un real y yo Pero voy a pegar una trompada ¿Qué quieres hablar? Bueno, bueno Había dos señores jugando al golf Mientras Crado Mira el libro Te lo vendo Años, años andando Como estar en los trabajos Bueno, había dos señores jugando al golf Y de repente pasa un cortejo fúnebre por ahí Y uno de ellos que estaba jugando al golf Se arrodilla Se saca la gorra Y dice Ay, qué barbaridad Y el otro dice Pero qué bien Estoy orgulloso de jugar al golf Con un tipo tan sensible como usted Sí Y es lo menos que podía ser Estuvimos casados 30 años Mirá la voz Yo que Claro Mirá vos Ahí está Bravo, bravo Bravo, bravo Yo que Yo lo entendí Porque es como que hay un golf Y hay una señora que va Y la pelotita No, este Ya lo entendí Gracias ¡Bien! 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 Estamos acá Estamos allí Estamos con ustedes Estamos en todos lados A mí me tenés que hacer una especie de Drupi Estar ahí Tic, 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 tic Me encanta Drupi Bueno señora Estés preparada Esto me... ¡Bien! Les conté lo que me pasó una vez ¿Qué te pasó? Yo tenía que hacer un insectario Les conté Y tenía que aplanar la nastalina En la ventana de mi casa Y me fue la masa para esto Al departamento de abajo ¿Y qué pasó? Y no me daba vergüenza De pedirle a la señora la masa Que se me había caído Y mi papá me llevó la... Mi papá me llevó la puerta Me dejó la puerta La señora tocó el timbre Se fue corriendo Y yo dije Se me cayó la masa Señora ¡Bien! 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 Escalopes rellenos con jamón Riquísimo Te compras... Te levantas al carnicero A Don José Ahí que corta la bola de lomo La nalga Le comprás una buena nalga Le damos masa Y vamos a hacer unos calopes Espectaculares Fíjate, me encanta Fíjate, me encanta Me encanta Darle, dale Darle Descarga, descarga y descarga ¿A quién descarga? Bernie ya no me dejó dormir Dale, dale ¿Qué tipo? A esas horas de la madruda Te ponía a hablar Y a hablar Y a hablar ¿Qué pasa? ¿Qué concurrencia hoy también? ¡Ay, qué linda que está el colegio! ¡Bravo! ¡Bien! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¡Ay, qué Dios! ¡Bravo! Sí, sabés que me dijeron Que este chico está de novio ¡Hola! ¡No! Desmiento Desmiento No digo más ¡Me sacó la lengua! Bueno, todo grandecito Como para defenderte todo ¡Sí! ¡Señor, no me para de sangrar! Este es el más lindo Pedro ¡Pedro! ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás, Pedro? ¡Oye! ¡Es mi más lindo, Pedro! ¿Todo lo que me hace, chico? Ven acá ¿Te lo robaste, Serena, vos? No, no, es de mí Es mi sobrino ¡Ah! Es el hijo Es el hijo de Mariana Bricky Es el hijo de Mariana Bricky Es madre soltera Bueno, fíjate Vos agarra una feta de jamón cocido Un buen jamón cocido Y ahora lo que hago Es una dobleta Dobleta se llama esto Dobleta Dobleta Tomo el escarbadiente ¡Sí! Pincho por un lado Y saco por el otro Como si estuviera haciendo un punto y el bajo Ahí está Escalope No, Mariana ¿Dónde está? No, Mariana Está terrible Mariana No lo puede creer, Mariana Si supiera las cosas que me están contando de Mariana No sé qué Ahí está Ahí está No, no quiero ni decir por qué ¿Vos sabías que Julio Es psiquiatra? Es psiquiatra Así estoy yo No, no, no le dije Es si que hasta imagínate la colaboración analizándola ¡Bah! Seguro su paciente Ponemos ¿Qué pasa, Dolly? ¡Bah! Ponemos el escalope Lo doramos en manteca De un win and another win, señora De un win and another win Yo quiero resaltar el cariño que la gente me da realmente Lo quiero resaltar porque la gente me tira tan buena onda Le damos duro y parejo No me dejaste dormir Ahí está Me pegué donde más le duele Ahí está Sí, esas cosas ¿Viste que a veces uno se desenfrena y pega donde no quiere pegar? A mí me pasó una vez Pero no con Mariana Pero le di una A mí viene a mi hijo y le digo Decime una mentira Y me dijo, papá ¿Qué le pasa a la Kraler? ¡Bravo! 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 Mirá ¿Cómo estás, Maru? Muy bien, Marce Cocinando Feliz de la vida Te veo, estás a full Sí, estoy a full ¿Vas a querer comer? Sí, me quedo a comer Sí, me contaste ¿Estás novio con una tal Eleonora? ¡Bien! No, no, no No, no Nos agarraron, nos sacaron una foto Y después pusieron que éramos novios Pero no, no Somos compañeros, amigos Cocinando Ay, no Ay, la pelota No, no, no Ah, se armó el higo No, no Ah ¿Se arregló con Sabrina? Esto es la vida No podemos estar Decilo Está bien Nos casamos Listo, final Basta Decí la verdad Y dejá de hacer cortina De la regla Voy a reconocer a la criaturita No le doy Bueno Ahora Basta, chico Bueno, Marce ¿Qué me ves de acá? Bueno, vamos Mientras que vos enseñás Te pusiste un poco nervioso Sí Te das cuenta Me ponen nervioso Dale, contame que yo sigo acá con los escalofres Mirá, te voy a contar algo Una escuela de circo Que es la primera escuela social de circo de la Argentina Está en Barracas En la Villa 24 precisamente Y es una pareja Es un matrimonio Que tiene chicos de entre 3 y 18 años ¿Qué hace? Los chicos que están en la villa En vez de dejarlos Dar vuelta por ahí Se los llevan Le enseñan todo lo que tiene que ver con el circo De paso Le enseñan una profesión Lo sacan de la calle Y hacen un montón de cosas por ellos Pero tenemos acá unas imágenes para ver A ver, qué buena Bueno, ante todo Agradecerle al programa A toda la producción Y especialmente a toda la gente Que ha acercado sus cosas Que no cabe ninguna duda Que van a ser muy bien utilizadas acá Y bueno, todo lo que Todo, todo, todo Todo lo que nos han traído Que es mucho Nos viene muy bien Y lo vamos a utilizar durante mucho tiempo Así que Toda la gente que se animó a donar Que lo siga haciendo Porque realmente De eso estamos necesitando en este momento Así que Es un buen mensaje para todos, creo ¡Qué lindo! ¿Viste qué lindo? ¡Bravo! Se necesita mucha, mucha gente Trabajando así, con estos chicos Me encanta Aparte desde Dar es Dar y desde Telefe Queremos agradecer a la gente Que se comunicó Y que donó Cosas para las inundaciones Ya se está entregando Va a empezar a salir por el noticiero Las imágenes Muchas gracias a todos Bueno, bárbaro Muchas gracias a todos Por esta colaboración Y vamos a seguir Me voy con mi novia La cosa es así Yo le di Y él me dio Dale Dale La verdad que me... Estoy asustada Estoy asustada Porque están pasando cosas ¿Será que en el canal de las pelotas Están pasando estas cosas? ¿Viste que en el canal de las... Hay muchos amores en el canal de las pelotas Sí Terminaremos todos casados con la misma persona Uy, hasta el sopete Ves a la rata haciendo cosas raras Por ahí Un beso Marta Un beso Marta Que la queremos mucho Marta, ¿cómo lo aguantas? ¿Será de Dios? ¿Cómo aguantas este hombre? Bueno, ahí está Ponemos Ahí está El último calopete Perfecto Y ahora sí Para papán Las ma... ¿Me sacó? ¿Qué crees que me quede con los dedos pegados? Quería que te queme ¿Qué? ¿Vos te das cuenta tu propia compañera? ¿Te quieres hacer esas cosas? ¡Buah! La vida está toda torcida, señora Y le colocamos ¡Oh! Un vinito dulce Blanco Ahí está Un vinito blanco Hacemos un fondito Con este vinito Y Ojo al piojo Que esto no va solo Va de la mano De los tomates Asistencia perfecta Le dicen Vino el lunes Vino el martes Vino el diente Está mal La veo mal Estoy preocupada Mirá que lindo este tomate ¿No está para hincarle el diente? Me encantó Come tomate Tomate un tomate Te vas a ver Que tomate Que estás del tomate Me encantó Bueno ¿Vos sabés qué? Podemos hacer como la manzana An apple day Que es de doctor away An tomate day ¿Qué? Sí, sí ¿Qué? Ojo que el tomate Tiene propiedades A mí tampoco El tomate tiene propiedades curativas ¿Sí? Sí ¿Y por qué no come Pero vos no te hizo bien? El tomate es bueno Hay que comer tomate Háganme caso Lo de Kozumari Lo de Kozumari Para el Viagra Mecerra Guarda atrás Guarda Cuidado Cuidado ¿Qué les va? Se corrachó Chévere Tomate Quiero ejer tanto No quiere robar cámara Tomate Tomate uno Tomate el otro Tomate Tomate Podemos hacer una canción Con el tomate ¿Quién sabe cantar? Ya el lunes se la traigo Bueno Ponemos Uy está el topo Sonando Ahora sí Ponemos todos los tomates acá Juntos los tomates Porque todos tienen que ir de la mano El tomate con el tomate La manzana con la manzana La papa con la papa A veces se producen parejas El tomate puede ser el novio de La novia No El tomate masculino Puede ser el novio de la zanahoria El tomate Qué linda imagen No El tomate de la zanahoria Volvemos a colocar un poquito ¿Qué pasa? ¿Qué me golpeás? No, mirá la pregunta que hace Ponemos un poco de sal Y lo que hacemos simplemente Una guarnición simple De entrecasa Súper desorbitada Súper ¿Cómo? Así Como que viene tu amiga Está charlando nerviosa Vamos a darle a comer Ay, haces así rapidito Le pones un poquito de crema Y al horno Y que a mí ¿Sabes lo que me gusta? A mí me encanta Cuando están por llegar los invitados Por lo principal Me encanta sacarlo a Barney de encima Por moler ¿Por qué no los invitas alguna vez? Molesta Barney Qué malo que eso Invitados Ya que te gustan los invitados Molesta Barney Entonces Los sacás encima a los maridos Te sacás encima a los chicos Están todos ubicados Rápido cocinás Y cuando viene los invitados Ay, qué lindo el plato Ya está listo Porque eso de que Que se estén arriba Ay, qué estás haciendo Es terrible Viste que te agarra como una bola Acá Y que no tenés la comida Y que se te quemó algo Y no sabés dónde meterlo Viste Entonces Esto se calope Es un pediquete Y los tenés recontrahechos Con los tomates Con todo Te sentás en la mesa Relajá Descolgá No láve los platos No hagas más nada Vamos a los recitos A ver Si querés preparar estos Bifecitos con jamón Necesitas Ocho bifes Ocho fetas De jabón cocido Medio vaso De vino blanco Aceite Manteca Y harina En cantidad necesaria Además Sal Y pimienta Para los tomates A la crema al horno Seis tomates 150 gramos De crema de leche Sal Y pimienta Y media taza De perejil Picado Ahí está ¡Muché! ¡Bravo! Para Para que termine El plato terminado Ahora van a comer Todo Porque los aplausos Los aplausos Son porque quieren comer No por otra cosa No por otra cosa No por otra cosa No por otra cosa Mariposa Dejalo enfriar Y lo comemos En el próximo bloque No, no, no Lo vamos a comer caliente Porque ¿No te gusta que te pase El café caliente Por la garganta? A mí me encantan Las cosas calientes Ahí vamos a poner Todo Los calientes ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Están comprando plato? ¿Están como locos? ¿Cuántos son? Me llevo los platos ¿Cuántos son? ¿Qué está pasando acá? No sé Me impresiona Vamos a servir un platito Para ver cómo está Un plato Tráeme esto Vamos a servir un plato Para que usted vea Señora Qué rico Que vos no vas a comer Te aviso Yo lo quiero Quiero tostras Vamos Esperá Esperá un poquito Me están poniendo nerviosa Yo dije que iba a relajar Y me están poniendo nerviosa Me están acostando en la cocina Esto es como una violación A la uno propia Es una violación En carne propia Una vez pinto A mí me agarra por ese lado Y me violan toda Mirá de la cocina Ahí está Escúcheme Cuidado con los escarbadientes Fundamental Bueno Ahora sí Qué rico Que la pasen bien Y yo me voy para otro lado No Vení ¿Qué pasó acá? Un tumulto Un tumulto Acá 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 vamos Y van a comer Caliente el tomate A ver qué rico Ay qué bien Están todos listos Ay bueno Vamos a cortar Un poquito ¿Qué pasa? Te puse No quiero cortar un poquito Ahí está la productora Se está poniendo nerviosa Vení que le vamos a dar un poquito Vení a la productora Ay qué rico Sí Es cabrecita con tomate Es cabrecita Abre la boca La productora que nunca quiere salir en cámara Ahí está Ahí está Qué rico Qué rico Con un tomate Un tomate Ahí está ¿Sabes? ¿Qué pasa? Está respirando ¿Vencerra? Está respirando Bueno ¿Sabes? Mirá esto Campi Mirá lo que encontré acá Las fotos de esas mujeres Mirá las fotos Hablando de mujeres Y hablando de las figuras Y las formas ¿Qué te pasa? Estás con calor Comete un tomate Hablando de todo Vamos Raúl Vamos Raúl Vamos a ver a su madre Y que nos hablan la celulitis ¡Toma! Venga Vanessa Que tienes que bajar tu celulitis Porque mira como te has puesto Se conoce que estas fiestas Ahora para atrás Ejercicio para la celulitis Sobre todo de los glúteos De los muslos Del culo Del fondillo De la pompa De todos esos nombres Que tiene esa parte del cuerpo Donde termina la espalda Bueno ya vale Por hoy ya vale Que estamos sudando Hay un estudio muy curioso Que dice que las mujeres rusas Son las que menos celulitis tienen Me voy a poner los zapatos Porque me resultaba más cómodo Hacer este ejercicio con zapatos Nos podemos quitar Sí Vanessa Mirad Esto hay que hacerlo de la siguiente forma Esto es una bolsa de basura Que como veis Hemos hecho una bombacha Una braguita Un pañal Como queráis llamarle Y se pone encima de la braguita Primero la braguita Y luego encima esto Y luego ya el chándal El pantalón de deporte O lo que queráis Y hacéis este ejercicio No más de 10 minutos todos los días Y luego Ven por aquí Vanessa Se ve acalorado también Sí Tu perfil bueno era este Entonces ponte esta la Tú como Julio Iglesias ¿No? A ver vuélvete A ver cuál es mejor Este bueno Otro Y lo que hacen Untan sus manos Y antes de salir de casa Se dan unos masajes Con vino blanco Para poder soportar Las temperaturas Tan gélidas Que soportan en Rusia Sobre todo en la zona de Siberia Moscú Stalingrado Etcétera Y esto ha hecho Que a través de generaciones Sean las mujeres Que menos celulitis tienen Pero yo vi En Brasil Que como sabéis Todas las mujeres Tienen unos culos Unas pompas Unos fondillos Preciosos Que hacían lo mismo Pero con huesos de aguacate Metidos en una media Huesos de aguacate Metidos en una media O nueces Como nosotros estamos en Europa Vamos a utilizar las nueces Y hacen lo siguiente Vanesa Después de hacer el ejercicio ese Que hemos hecho tú y yo Sí Meten unas cuantas nueces En una media Vieja De las que tienen para tirar Y lo que hacen es Hacen un nudo Y ahora Untan En el vino blanco La media No importa Ven aquí Vanesa Untan el vino blanco Las nueces Con la media En el vino blanco Ponte lateral Y serán masajes De esta forma Ascendente Circular Y ascendente Circular Y ascendente Y sobre todo En esta zona Donde se suele localizar La cartuchera Pasan minutos Yo diría que horas Masajeando con las nueces Esa zona Hasta hacerla desaparecer El sistema linfático Lo que hace es Reabsorber Toda la retención De líquidos Agua Grasa Etcétera Y tejido adiposo Que se forma ahí Con este masaje Con las nueces O con huesos de aguacate Si vais a las playas De Ipanema Las playas De Copacabana Leblon Veréis que muchas niñas Jóvenes Están con tres huesos De aguacate Pasándose por la pierna Precisamente Para no tener celulitis Siempre hacia arriba Siempre hacia arriba Siempre se coge De la rodilla Hacia arriba Y en esta zona Se recrea uno más tiempo Porque es la zona principal Donde más cartucheras Se suelen formar Bueno Vanessa No te quejarás No Todo lo que estás aprendiendo Estoy aprendiendo muchísimo Bueno pues ahora Despide otra vez Que lo has hecho muy bien Anteriormente Todos los días Bueno pues espero Que volvamos a vernos Prontito Y hasta entonces Vos viste Que bueno chicas Muy bueno Te haces el masaje Con las bolsas Con la nuez Y te quedas hecho Una reina impecable Ahora esto Que es Al primer Al primer Lo primero De la familia Ya está Ya te puedo ir a casa Está todo bien Ahora si Ahora si Ha llegado el gran momento Con nosotros Carlos Monti Y Rosana Con nosotros Carlos Monti Y Susana Rocasal Maru Buenas tardes ¿Cómo les va? Bueno antes que nada Agradecerles Que vienen corriendo Del programa Pero yo sé que vinieron Para comer No A mi me invitaron a comer Puedo saber que nosotros Terminamos el programa Después de dos horas de aire Es hora ya pasada la tarde Porque evidentemente Y vamos a tomar el teleno de maru Y vamos a tomar el teleno de maru Cocinás tan bien Hace tantos años Que te veo cocinar Por televisión Una vez me toca Sí Le hicimos algo especial a Susy Ah muy bien Porque hay que mimarla Nos dijeron que había que mimarla Un poquito Entonces le hicimos un postre Que a ella le encanta Vamos a ver si le gusta ¿No preparaste a Monti Lo que te dije no? Porque le gustan los pebetes Ah un pebete Que a ella es pebet Cada tal no se come un pebete ¿Qué? Sí No No hagas chiste Mirá Estamos en otro canal Portate bien No hablés con doble intención Sí que buena luz que hay acá Estás bien iluminado Acá estamos Yo no estoy muy iluminado En este canal Me tienen ahí como corta de luz Un poco Vos irradiás luz Irradiás luz Bueno Ha llegado era momento Acá me prepararon un cuestionario Pero bueno Yo les voy a empezar a preguntar Lo que se me ocurra Hasta acá Carly Hasta acá Carly Dale ¿Cómo nació el trencito famoso? Queremos que lo hagan A ver Opa Opa Dale Mirá que después de horario Se lo toma en serio Yo me pasó varias veces Mientras estamos haciendo el programa Va todo bien Pero a veces viste Que nos piden Que vamos a algún programa Y siento Opa Una presión más fuerte Yo no sé Por qué le pasa eso Yo le explico Que es el cinturón Que no sea ilusión Que no pasa nada Claro Pero es la presión del cinturón No hay nada El tema nació en América Porque en ATC Era un canal estatal Teníamos que Estaba Becerra Que ahí nos miraba Detrás de la cama Había que portarse bien Claro Era el capo mayor Becerra Claro El capo mayor Era Becerra Y ponía mano dura Y no Pero en América Yo no sé si en La Plata Fue un día Que había que estirar Porque teníamos que pedir los títulos Y viste como en la tele Que te dicen Estirá Estirá Como si fuera tan fácil Tenés que empezar a decir Claro Y entonces yo me acuerdo Que la cacería Que dije vení Y ahí ¿Le gustó? No ¿Quién dijo bala? Claro No ¿Bala quién dijo bala? No, la cara ¡Ah! ¡El tren bala! ¡Ojo a la cara! ¡Porque va rápido! Está bien Y entonces ahí Se acomodó la nena Y quedó Y quedó Claro Y quedó Y quedó el trencito Y le gustó a la gente Y todo el mundo Los tacheros es maravilloso Porque yo me subo al taxi Y me dicen ¡Ah! A la petisa le dan ¿No? ¡Eh! ¿Cómo a la petisa le dan? No La señora está casada Yo tengo Mi mujer No pasa nada ¡Ah! Le cheque No pasa nada Perdón Mirá que Se hace la fantasía Se hace la croquetez Con respeto Me dicen los taxistas La polla un poquito ¿No? Está todo bien Está todo bien Está todo bien Bueno Bueno Cuéntame ¿Cómo se consiguen los chimentos? Bueno De vuelta a la cámara Por favor Y tenemos amigos Esto se puede tomar ¿No? De la parte de Sí, a veces está Meno quemado Pero hoy está bueno Para eso Está bueno con confianza Gracias Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno La gente que Manejan a los artistas De pronto Los representantes Productores Los muchachos de técnica Claro Todo Te cuento por ejemplo Lo que me pasó a mí Yo salgo del médico El día que la iba a tener a Lucía Sale el médico El médico me dice Andate a internar Porque hoy nace Antes de llegar a la clínica Me dice La enfermera Acaban de decir No sé en qué programa Me dice Que vos estás por tener a Lucía ¿Cómo es eso? ¿Te llama por ahí Alguien de la calle? O de la clínica Sin querer De la clínica Nosotros nos hemos enterado De famosas embarazadas Antes que los propios maridos Porque han llamado a la clínica Han dicho Che mirá Acá tenemos el examen Dio positivo Pero obviamente nosotros rechequeamos Obviamente no podés tirar todo al aire Y después rechequeando Te das cuenta que es verdad Valeria Massa Valeria Massa El primer embarazo Te acordás que estamos en América Dimos la primicia De que Valeria estaba embarazada La secretaria de Gravie Llamó al toque Diciendo No es verdad Valeria no está embarazada Yo estoy con Gravie Gravie no sabe nada A la noche Y al día siguiente Tuvieron que confirmar la noticia Nosotros sabíamos dos Porque estaba embarazada Pero con Marcela Tiner Y con Marcela Bueno Tiner fue Gastar el día Llamando de la casa Desde Francia Diciendo No está embarazada Es un disparate Lo que están diciendo Perdón Te digo más Del canal dijeron Más vale que esté embarazada Porque si no Ustedes van a tener un problema Estaba embarazada ¿Embarazada por mucho? Claro Y una alegría No se le niega a nadie ¿No? Che Hace mucho que se dedican ¿Esto? Yo desde siempre ¿A qué? El Chimento Ah El Chimento siempre 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 periodismo de espectáculos ¿Y cómo es? Tienen O sea Por ejemplo Antes de encontrar el Chimento De algún personaje que querés ¿Te cuesta? ¿Lo salvás de ese Chimento? ¿O no? Tratamos de hacerlo De la mejor manera posible Para no ofender No herir a nadie De hecho Nosotros tenemos ya Una trayectoria dentro de la televisión Y de lo que es el programa Los programas de espectáculos ¿Qué es que seamos los buenos O los obsecuentes? Sin embargo Porque hay información que vos podés herir Entonces Ese tipo de información La tenés que manejar de una forma Para decirla Para que el público se entere la verdad Pero sin herir Sin herir tanto Sin enfermedades Enfermedades Muy feas Separaciones Bueno Muchas cosas La gorra Fidelidades Claro la gorra Ah Cordi No caí Los cordobeses Salgan de otra cosa Claro Entonces viste Tenés que ir Fijándote de qué forma lo decís Pero hay que decirlo también ¿Tienen personajes que quieren Así en el ambiente O preferencias por alguno? No Siempre hay gente querida Siempre hay gente muy simpática Y hay alguno que decís Le doy A este le doy No No ¿Por qué no hay? No el ensañamiento no Por lo menos nosotros no Por ahí otros sí Pero nosotros no ¿Para qué? No no Nosotros simplemente Vamos a dedicar a informar Claro No 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 a deformar Esa creo Me parece que es la diferencia A ver Buscar el cimento Track Tomarlo Pero que no ganas nada De este matando a alguien ¿Qué ganas? ¿Qué rédito te dejo? No pero viste que de repente Bueno le dijimos primero Y no Si le dijimos primero Sí es muy importante Sí pero siempre chequeando La información antes A veces nosotros Por ahí nos hemos guardado algo Por no tener la información Este confirmada Bueno vamos a la cocina Se puso nerviosa Vamos a cocinar Ustedes yo veo A ver quiero saber Me voy a seguir preguntando Acá de esta preguntita Que me gustaron ¿Cómo se llevan ustedes dos? ¿Bien? Perfecto Vamos a cumplir 10 años juntos 10 años Ay que rico Una vida Un matrimonio Bueno vamos a dejar La preguntita por acá Que no hay que mostrar Ahí está ¿Cómo son en familia? ¿Cómo son en tu casa? ¿Vos tenés una hija? Sí Belén 16 años Yo durante muchos años Cociné y mucho Me encantaba Era mi gran terapia Y aparte No solamente terapia Era mi obligación Ahora te digo la verdad Entro a la cocina A ver que hay para comer Porque no tengo tiempo Sí que cosa ¿Cómo te viene al supermercado? Carlos te encontré Sí es verdad Y ves Yo laburo como todo el mundo Y vos como todo el mundo Vas compras Voy compro Si soy un desastre comprando ¿Qué te tentás? No me tiento sin mal Y traigo la verdad ¿Es un derrocho? No 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 Eso es terrible No soy terrible Traigo más de lo que me pidieron Pero generalmente Hay cosas que no tendría que comprar ¿Qué compras? No yo me tiento mucho Con los dulces Se notan además ¿Y qué vas? Si te vas a la góndola de dulces Saca saca Traca traca Me encantan dulces de leche Dulces de batata Con Teresita ¿Con Teresita puedo decir Que no? No, no le gusta Ay Monty Mi amor Teresita ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No soy bien Escuchame Esta torta que vamos a hacer hoy A correr Sí De acá a Mar del Plata Tenemos que correr Sí Bueno Yo por lo menos Tengo que correr a Mar del Plata Bueno yo también Los dejo Después tengo una cosita Que les quiero preguntar Una cosa Digo Es mi ídola Muchas gracias Teresita es mi amada No No es para tanto No lloré No pensé nunca estar cerca tuyo ¿En serio? Me dieron un beso No, no, mirá No tengo miedo ¿Qué mi amor? No, no contagio Mirá No, pero sacarte todo el maquillaje No, no No es mucho No, no Es un polvito No, está bien No, te digo cosita Después tengo una sola preguntita Que es fuerte No sé si se la van a soportar No sé Bueno ¿La hago ahora? No, después ¿Después? Me cortaron la creación Tengo constipada la pregunta No Bueno Vamos a hacer una marquís cocida ¿Cuál te gustaba, Susi? ¿La cocida o la cruda? La cocida ¿Sí? Porque dijeron le gusta la marquís No sabemos Bueno, todo me gusta Esto se derrite acá Mirá Vos vas a romper los huevos Yo Es mi especialidad Derretimos Chocolate, manteca y azúcar Susi revuelve Carlos Arriba los huevos Y te lo dejo acá Dale, rompe los huevos Ojo cuando derritan el chocolate Que no se queme Observe el detalle ¿Cómo son en el Colomio? ¿Tu novio estás de novia, Susi? Estoy en pareja Ya convivimos hace dos años Así que ya podría decir Que es un marinovio En realidad no sé Que está esperando para casarse No, pobre chica Déjalo Pero es mucha chica Te voy a decir que tengo que volver a casa Dale Pero se dice así Sí, él está muerto por casarse Me lo dice Sí, él está muerto ¿Él está muerto? Está muerto Pero tengo tiempo No tengo tiempo Observe de qué forma rompí bien los huevos Sí, no, sí En eso lo haces mejor En casa En nadie ¿En casa sos igual o rompiendo? ¿Rompiendo los huevos? No, no, en la producción no sabés Qué manera de romperlo En casa no puedo tocar la cocina Porque la vasca se pone como loca Ay, vasca, el mío es vasco también Uy, son cabezas duras Sí, son terribles Más vale no lo agarrés enojado o enojada En todo caso la vasca Porque no quiere que yo toque nada de la cocina No toco nada Que te vas Sí, me voy Doy órdenes, eso sí Ah, vas y dirigés el tránsito Sí, che, ¿cuánto falta para comer? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué hiciste esto? Pero Bueno, vosotros no están todo el día Cuando llegan, empiezan a molestar Sí, es verdad Bueno Pobre Silvia, que es un amor Es buena, Silvia, se la baja Sí, se la baja Sí, sí, sí La baja muchísima Sí, sí Después de bastante tiempo de casado Bueno, ahí le agregamos los huevos, dale Susi Revoler Me gusta esto estar así ¿Y yo qué hago con los huevos? Ya está Porque le hacen los a Susi Ah, toma los huevos Dale ¿Puedo seguir? Sí ¿Te parece? Sí, es una Es una torta de vacaciones Es una torta informal La podés hacer con un tenero No, ¿qué haces? Los huevos acá, Susi Bueno, pero no lo bato No, Susi No, no bato Yo primero siempre lo bato un poquito Nosotros forramos una tortera Con papel de aluminio Mantequita, harina Y acá colocamos la torta ¿Cuál es el programa preferido de ustedes? ¿Qué hacen el fin de semana? Ah, me encanta A mí me gusta Franchela Me encantó el debut de Franchela Me encanta ¿Te gusta la televisión? ¿Tos crítica ahí? Mirás porque la más Sí, sí, sí ¿Y criticás? Medio obsesiva, ¿eh? Porque hago picture and picture Dos canales a la vez Y pues, si no después Medio como que Tenés que tener tu opinión formada O sea que sos así De estar manejando el control Sí, sí ¿Fín de semana ¿Te gusta hablar de la televisión? Salgo todos los sábados a la noche y salgo Entonces dejo grabando ¿Salís? ¿Qué fiesta? ¿Vas a bailar? ¿O a comer? No, a bailar no A comer, a comer con amigos A comer con amigos Oh, estoy en el río Otro día nuestro amigo Fernando Bravo También hicimos el río Sí Mucha gente que Del ambiente El agua para mí es Muy tranquilizante Muy meceda ¿Te tirás en el río? Tiene un carácter la guía No sé lo que es Tiene un carácter terrible Oh, bien querida Hay que aguantar A mí no Y porque lo bueno Viene frasco chico Y los petisos son bravos Tenemos lo nuestro Tenemos lo nuestro Carlitos ¿Y vos qué haces este fin de semana? Y no Yo si te hago una vida A mí me gusta salir a casas de amigos A reunirnos A irme al campo Me voy Normalmente me voy Y eso sí El domingo a la tarde ya Depresión Hay depresión En el medio de la depresión Yo soy excesivamente futbolero Así que me voy a ver fútbol a casa Después voy a ir codificado Y por supuesto En un momento como este Que River salió campeón Te podés imaginar como estoy ¡Y dale River! ¡Anda el millonario! ¡Mira! 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 ¡Mira que! 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 Pon esto acá Va al horno precalentado Un horno de moderado fuerte Cocinamos la torta Y mientras llenar la receta Vamos a rellenarla Si querés preparar esta marquise de chocolate Necesitas para la torta 300 gramos de manteca 225 gramos de chocolate 450 gramos de azúcar Y 6 huevos Para la cubierta Dulce de leche Crema semi batida Frutas rojas Y rulos de chocolate Ay mirá que rico Mirá que rico Sacamos la torta de leche Queda crocante Es que hay que cocinar ¿Es dulce de leche de repostería? Te digo algo ¿Le digo algo? Estamos en un momento difícil Pero hoy viernes dijimos Un poco de alegría Una cuotita de alegría Un dulce para todos Mirá todos los que hay 50 Vamos a hacer una torta de chocolate En honor a Susy y a Carlos Que venían a visitarnos Nos vamos a dar un gusto Porque la vida es una sola Y hay que poder disfrutarla De algún momento De alguna manera Ahí Estoy muy tentado Ponemos Mirá ponemos ¿Qué es un kilo de dulce de leche? Toma Toma chupa Ahí Ponemos crema Crema sin azúcar Ahí Un toque de crema Ahí No esto es una delicia El régimen de la luz Ahí está Ahí está ¿Querés contarme algo ahora? No Ponemos una framboise Ahí Espectacular Sí Hoy petejamos Hoy estamos de fiesta Teníamos ganas de festejar De 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 salir De salir al aire Sí Viste Mañana sábado Nos vamos a correr por Palermo No Correr por Palermo Ahí está Ponemos unos frutis Yo dije hasta Mar del Pla Nunca me encontraron corriendo Nunca me encontraron Mirá que yo por Palermo He andado corriendo No Te dije que seguís teniendo Las cachas más duras Y más impresionantes De todo Telefe Me lo dijeron los muchachos ¿Quién te lo dijo? Eso El 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 Se te cargo Se te cargo Es por los polo vino que los pusiste los rollers Se va a armar la de San Quintín Mirá con el pelapapas conseguimos un chocolate ¿Querés un rulo? Un rulo de chocolate tentativo ¿Qué pasa con el azúcar de Maru? ¿Sabes que Maru? Me parece que tenemos que irnos al corte No, esperá, esperá Esperá que primero vamos a cortar la porción Ponemos así Espolvoreamos con azúcar impalpable Y si Y si Hoy la hacemos a la grande No por nada ¿Cuántas calorías está ahí acá? No pienses en las calorías Le damos Le damos Hoy le damos un premio Le damos Total Yo quiero tener plazas de cortarles Mirá, les voy a cortar esta porción de torta Dos tenedores Hay un tita Maru 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 Antes que ingiera Porque tengo miedo que con la boca no me la puedan responder Hay una cosa que es verdad Es verdad que hay una lista negra de gente Por ejemplo el señor Winogran Que no puede aparecer más Winogran Sí, Winogran En ningún programa Porque hace dos semanas que no lo veo en ningún lado Sí, pero me parece que sí Ahora mañana Mañana va a estar en Guido su discurso Hace poco no lo veo hace rato ¿Dónde anda ese chico? Está por el camino Le está yendo muy bien el pergamino en un boliche Y se está bajando A Guido suler tendría que venir acá Porque le encanta el pollo Le encanta el pollo Sí, sí Y se puso a llorar el otro día ante un plato de pollo Ah, está bien Pero no, no existe lista negra No En nuestro programa no No, claro Y de gente, por ejemplo, es lo que te dije Bueno, vete Vamos Me tengo que volver caminando al canal después de lo que comí No, caro No, no, no Disfruta, es bien No, está bien Bueno, pero estaba muy rica Sí, mejor Lo mejor tuyo está acá No Acá Acá dije Acá Lo que digo Voto porque esto se repita Me encantó que vinieran Muchas gracias Ojalá vuelvan Ojalá Te vamos a invitar para que vengas vos a Rufres Voy a ir Ahí está Gracias, Maru Gracias, Maru Gracias, Maru Gracias, Maru Gracias, Maru Y nosotros nos vamos con la nota Gracias, eh Mil gracias por haber venido ¿Me puedo llevar la torta? Llévate todo lo que quieras Para el viaje Disfruten y sobre todo buen fin de semana Igualmente Vamos corriendo Rápido y fácil Acá Rápido y fácil Rápido y fácil Visión ensalzada Carolo se dispone a almorzar ¿Qué pasa, Carolo? ¿No puedes ponerle mostaza a ese Pancho? Carolo, debes limpiarlo Limpiar tus anteojos Lo que tienes que hacer Es limpiar esas lentes Con una gota de vodka En cada cristal Con una gota de Muy bien, qué divertido, me encantó Y el consejo importantísimo Ahora sí, no te olvides que de lunes tenemos un programa buenísimo A las 3 de la tarde, acá en la cocina de Maru Y te espero con toda la energía y con todo lo mejor de mí Ahora sí, nos vamos a bailar Te quiero mucho, buen fin de semana Hasta el lunes, mirá cómo bailemos ¡Chao! ¡Bravo! La gente va llegando al baile La gente va llegando al baile Y todos los que llegan solo se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Y un poquito reto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!